El pueblo de Añasco queda en la parte occidental de la isla de Puerto Rico y su gran bahía, que está en las aguas del Canal de la Mona en el Océano Atlántico, delimita sus lindes territoriales con el pueblo de Rincón por el norte y el pueblo de Mayagüez por el sur, cuyo límite territorial está demarcado en gran parte por el río Grande de Añasco. El río Grande de Añasco es el segundo río más grande de la isla de Puerto Rico, con aproximadamente unas 35 millas de largo. Su cuenca hidrográfica suma más de 100 tributarios entre ríos, quebradas y manantiales. Es el sistema fluvial más importante de la región noroeste de la isla y escenario de trascendentales eventos históricos que definieron gran parte de la historia de la colonización de Puerto Rico. En este río Guaurabo fue que murieron los dioses y marcó el inicio de la rebelión indígena contra los españoles en el 1511. Por sus abusos, trato cruel y esclavizante contra los indios. Añasco colinda al norte con los pueblos de Rincón, Aguada y Moca, al este y noreste con San Sebastián, al sureste y sur con Las Marías, al sur con Mayagüez y al oeste con el pasaje de la Mona en el Océano Atlántico. El pueblo de Añasco fue fundado por don José de Santiago y 83 vecinos hace 289 años, en el 1733. Se le puso el nombre de Añasco en honor a su antiguo dueño, el teniente don Luis de Añasco. Estos terrenos fueron cedidos a don Luis de Añasco por don Juan Ponce de León, en agradecimiento por la pacificación de los indios en el 1511. Una plaza, una iglesia y una alcaldía son las primeras tres edificaciones que conforman los pueblos de Puerto Rico, que significan la fe, la administración y la vida social de un pueblo. De ochenta y tantos vecinos que fundaron el pueblo hace 289 años, hoy su población ronda los 30 mil habitantes que están repartidos en 22 barrios, que son un buen examen corto para estudiantes de escuela intermedia. Añasco arriba, Añasco abajo, Caguabo, Casey arriba, Casey abajo, Caracol, Carreras, Cerro Gordo, Sidra, Corcovada, Dagüey, Espino, Atillo, Humatas, Marías, Ovejas, Piñales, Playa, Quebrada Larga, Río Arriba, Río Cañas y Pueblo. Añasco comprende un área de 40 millas cuadradas, un poco más de 26 mil cuerdas de terreno. Localizado en la región de los valles costeros del oeste, el valle de Añasco cubre el 26% de su topografía y se encuentra escasamente a 23 pies sobre el nivel del mar, lo que lo hace muy vulnerable a las inundaciones en las crecidas del río durante las fuertes lluvias y a la alta marejada durante los huracanes. El restante 64% de su topografía está compuesta por lomas, montañas escalpadas, algunos terrenos con declives llevaderos altos y el grupo de montañas llamado la Cadena de San Francisco que corre al norte del municipio de Añasco hasta unirse a la cordillera central que cruza de este a oeste la isla de Puerto Rico.